Nací en Laredo, el 21 de octubre, pues mis padres eran pescadores, pero entre los pescadores, pues vaya, andaba más bien. Pues de mi infancia no me ha faltado nada. Mi padre tenía barco y Cidra Casilda se llevaba con un tío. El comer y el vestir no nos faltaba. Y ponernos un vestido guapo al colegio de los Adriatrices. Sé leer y escribir. Pero no soy sabio, sabadá. Pero en cambio, sé sembrar lo que tengo que comer. Cuando aquello se moría, se morían muchos. Ya iban al colegio, ¿eh? ¿Dónde? ¿Aquí a las mojas? Se morían muchos niñucos. Cuándo que los arampió y esas cosas. Se morían muchos niñucos. A mi madre se le morían dos. Que ya iban a la escuela, ya. Ya cuando fui mayorcita, mayorcita, a los siete años. Fui a trabajar, a desviar bocarte, a hacer todo eso. Luego ya me fui a coser redes. Mira las redes. Ahí están. Me fui a coser redes y ahí estuve hasta los setenta años. A los setenta dije, no quiero más trabajar. Cuando aquello, igual bajabas descalza a trabajar con una aguja de madera. Cuando aquello. Eran de madera. Ahora son de plástico. Tú tenías una red. Cuando se iba arreglando, cuando se iba rompiendo, comprabas trescientos metros. Trescientos metros. Y lo ponías a donde pescaba la pesca. Y lo otro iba para atrás. Ahora ya no. Ahora, re Dios. Llevan a esa televisión. A mí me enseñó una señora. No la conocí ni éstas. Era muy viejita. Era muy vieja. Tenía todas menos cosas ruadas. Normalmente, normalmente, hacíamos ocho. Pero si había que estar diez o doce, había que estar. Y no estábamos bien. Ahora, ahora está bien. No estábamos. Si yo cobro. Hoy jubilación. Porque lo he pagado yo. A par si yo pago como autónoma. Y ahora, ahora las pagan todo. Cobran. Tienen baja. Tienen todo. Me alegra. Yo me alegro. Si terminábamos. Si terminábamos a las cinco, te pagaban el día. Si terminábamos a las siete, te daban el día o una hora más. Si vas a desgusto, todos son malos. Todos son malos. Tuve que trabajar con alegría. Todos. En el barco que trabajaba, me pagaban. Como te bajabas. Yo era mi empresa. Ahora ya están mejor. Gracias a Dios. Luego ya me casé. El marido mío tenía barco. Ya íbamos de vacación. Una semana nunca. Trabajar. Trabajé. Pero lo viviste también. Hay que trabajar para... Para vivir hay que trabajar. Y trabajar cuanto más trabajes de joven mejor. Ahora, he tenido un marido que me valía mucho. Tenía más barco. Y él sabía la hora que venía. Por dar de desayunar a las hijas. Y luego ya se arreglaba bien. Trabajar. Trabajabas. Subías. Tenías que hacer comida para un rebaño. Pues trabajando toda la vida. Pero no me he privado de nada, ¿eh? Te voy a decir otra. Que conozco toda España. De Francia. Conozco París. Y unos pueblecitos. La guerra. Yo la guerra no la puse mal. Y la guerra tardó. Diez años. La prosguerra. Diez años. Ración. Que me casé. Racionada. Y una noche a mi marido y el marido a cenar. Yo había comprado dos huevos. A cenar por cada uno. Como tenía un amigo del que tenía el café y estaba siempre con él, vaya, dice, ¿ya cenado? Digo, sí. Dice, no, no, estaba el plato limpio. Había yo comido el huevo antes que las patatas. Yo comí dos huevos y no comí nada. Eso es el amor. El que lo tenía la comía, el que no lo tenía la comía, porque compraba destraperlo y no había mucho destraperlo, fideos, huevos, cosas así. Sí, pues a una señora que había en la calle, era más lista que el agua. Se vivía aquí, era de aquí. Mataron a la gente sin necesidad, que no había necesidad. Pero has visto el túnel. Y en el túnel conocía el avión. Después de la guerra, hubo una tirada que hubo menos barcos. Y pusieron aquí una fábrica, allí en Tretó, que es a la viola. Y se fueron muchos pescadores a la fábrica, a la FEMSA. Digo, las únicas conferencias que hacen falta en el mundo entero, que trabajemos las mujeres. No hubo más aplausos y más gente que me felicito. Trabajando tú, yo he cobrado hoy, cojo doscientas o trescientas. Digo, me voy a comprar unos zapatos. Y de la otra forma, digo, Joselito, ¿me puedes dar para unos zapatos? La independencia. Si yo pudiera ir a los recaos. Marilo y Guaix. Si es así. Mientras en el mundo viva. Porque tiene los colores iguales. Iguales por las orillas. Iguales por las orillas. Es mi bandera. La bandera de mi patria. No puedo cantar. Mi marido y yo. ¿Cantabais mucho? Uy. Antes estilaba mucho cantar. Por la calle. Pues así hemos vivido cien años. Cien años. ¿Qué me va a apetecer? Morirme ya. ¿Qué coño? ¿Qué me va a apetecer, hija? Mira. Los he invitado. Digo, la última comida. A veintisiete. Todos fuimos a que me los invité. Pero me compraron un vestido y un choc. Pero bien. Que iba muy guapa. Que iba muy guapa. Lo que iba muy guapa. Pero bien. Gracias por ver el video.